Hola, hola, sean bienvenidos a su canal Vamos a hacer una partida del Euron Truck Simulator ¿Qué tal se escucha ese motorcito, eh? Se escucha bien, ¿no? Ok, ya hacemos eso ¿Qué tal, eh? ¿Se escucha muy bien ese motor o no? Ah, como ven ustedes Vamos a bajarle el volumen Un poquito Listo Ok, son tractores Vamos adelante Vamos a bajarle el volumen Vamos a bajarle el volumen Listo, paso Vamos a bajarle el volumen Vamos a bajarle el volumen Y vamos Piense que la terminamos en cuatro horas Vamos a bajarle el volumen 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 Vamos con todo, vamos con todo. Vamos a 100 km por hora. Ok, vamos. Vamos. Vamos a bajarle un poquito al sonido del motor. Vamos. Vamos, aquí vamos, aquí vamos. ¿Qué tal lo escuchan, eh? Escuchan muy bien ese motorcito, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? A ver, coméntenos ahí en los comentarios. Una multita. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Alcancenos patrulla. Nuestro primer choque acá ha sido. Ahorita terminamos de entregar esta carga, ¿no? Como lo ven, no sé de saber, díganos ahí en los comentarios. ¿Qué les parece esto? Y sí o no, cuéntenos ahí va que va. Tres quizás. ¿Qué tal? Quedó eh Quedó muy mal Bueno, de hecho Que está ¡Suscríbete! 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 ¡Las monstros! ¡No se nos caía la carga, eh! ¡Fuck your ass! ¡Fuck your ass! ¡Fuck your ass! ¡Fuck your ass! Vamos a cambiar ese motor ¡Fuck your ass! ¡Fuck your ass! ¡Fuck your ass! A ver qué tal se escucha ¡Fuck your ass! ¡Fuck your ass! ¡Fuck your ass! ¡Gracias! 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 Ahí está Vamos a casi casi volver a empezar el viaje por lo mismo pero no se preocupe ¿Qué tal les parece? ¿Cómo va? Si patina mucho Las llantas Las llantas Las llantas Y vamos, aquí vamos Lo logramos controlar a tiempo ¿Ustedes qué dicen? A ver, a ver Coméntenos ahí Ya no debemos de acelerar mucho, ¿va? ¿Qué tal se escucha? ¿Escuches el freno de motor? ¿Sas? ¿Con este motor? Y miren, está este de solito como tal No se controla muy bien con este motor Pero bueno Da saltos y saltos, ¿no? Vamos a 60 70 kilómetros por hora 72 3 Tenemos varios carritos ya 80 kilómetros Se alumbra bien, ¿eh? A eso Justamente aquí nos volteamos Dice que no debemos ir a más de 60 kilómetros por hora Por lo mismo Ok, aquí ya debemos ir a 80 Ok, aquí ya debemos ir a 80 Vámonos adelante Comandante Recuerden suscribirse al canal Dejar su buen like Su buen comentario Si les gusta nuestro contenido Claro ¿Va que va? Ahora sí Vamos a tomar La carretera Gracias, no entran aquí Bueno, está muy angosta No cabe el motor Bueno, el camión La vuelta Gracias, no entran aquí Gracias, no entran aquí Gracias, no entran aquí La fecha Y La fecha 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 Dejar� La fecha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le pegué ese camionzazo, no dígame. ¡Suscríbete! ¡Vámonos a la 8! ¡Ahhh! Dice que llegamos en una hora y media, no. la que va y vamos suscríbanse a nuestro canal en el ley y no se olviden de compartir con sus amigos para seguirle extrayendo más contenido para ustedes claro si no 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 se está haciendo muy difícil controlarlo en la verdad bueno es que como que derrapa mucho la llanta y no elegir como este de el camión es como que si se levantara una llanta o algo así porque no y no vamos tan recio por así decirlo vamos por la ruta a 50 nos faltan 55 kilómetros vamos a frenar y porque si es una curva un poquito grande vieron bajé la velocidad con la marcha bueno baja una marcha y con eso esté en lugar en este caso el freno del motor funciona como compresor y obliga a bajar la velocidad más rápida para no utilizar tanto las balatas en este caso los frenos no se sobrecalienten y nos vayamos a quedar sin frenos claro no porque luego es muy común esto y hay que agarrar rampa y pues no no creemos eso no digamos miren 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 como severa ya lo guacharon vamos a la misma velocidad que ese vato y si se siente la diferencia no advertencias de peligro 20 minutos prácticamente 15 kilómetros me quieres ganar mustang aquí vamos ahorita te alcanzo camarada tú también no te detuviste camarada para que te vas deteniendo ahí no le funcionan bien los frenos ahorita mi camión así que con la pena nada más es amigo el auto ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vamos a comprar un carrito No me gustó tanto este Comprar camión No me gustó tanto este Comprar ¿No queda bien esto? Comprar camión 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 Y si se ve bien. 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 Y si 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 ve bien.